buenas a todos mi nombre es david hernández y bueno este es mi video con referencia al llamado desde la tierra y los temas de la confederación y eso ya varios días pensando en cómo hay que decir que hacer el vídeo que pero sentía que me faltaba algo este algo que me faltaba era algo de comprensión sobre sobre el papel de la federación y el papel de nosotros en todo en todo este en todo este juego no fue hasta ayer que algo me llegó a revisar los vídeos de goya es donde ya hacía algo sobre la confederación y en el vídeo el vídeo que habla sobre cómo se trabaja desde saturno hasta aquí a la tierra ese vídeo realmente es bueno escuchar todo escuchando todo varias veces porque siempre se nos escapa algo y mucho más como la información que recibimos es nueva siempre se nos escapa algo sobre siempre pienso que es bueno escucharlo todo varias veces desde mi punto este vídeo la primera vez que lo escuché bueno lo que me trajo fue total decepción y muchas cosas sobre al interarme de que la federación o sea el papel que estaba jugando la federación en todo esto según se me dice yo soy de sirius desde que comencé todo esto tengo el sentido siempre gran una gran cercanía con los arturianos contra o sea los aviales azules con los que fueron mis primeras experiencias como serían para normales pero bueno y toda esta información me hizo mirar lo diferente y pero realmente me dolía me hacía sentir mal el tener que que cambiar mi perspectiva de mi visión sobre los seres que más cerca sentía y que me han estado ayudando de eso tengo mis mis pruebas no espero que nadie lo crea pero bueno yo sí lo creo y entonces ponerlos a ello como como responsable de todo lo que me estaba pasando sobre el algo que de todo lo que haya pasado aquí en la tierra es algo que no lograba acomodar hasta ver ese vídeo de barro de cuando habla de lo que sucede en saturno y eso ese vídeo me hizo algo extraño algo que no sé de dónde lo sentí pero logré sentir amor por todo el programa es decir por la federación que está en quinta dimensión la luna por lo que están en saturno por lo que se está en la tierra logré verlo todo unido y sentí el amor que hay puesto en este programa de la misma forma me hizo entender por qué la calma de ella y cuando ahora acerca del tema ahora es muy diferente a cuando estaba hablando desde quinta densidad o sea pude sentir pude entender de pude tener otra visión diferente sobre lo que está pasando el propósito y el esfuerzo que está poniendo cada cual desde su punto esto no quiere decir de que de que porque yo sea de sirio y sean seres no emocionales no quiere decir que yo estoy como que aceptando eso y rechazando mis emociones no no mis emociones aquí como como ser humano en en la tierra entiendo que hay que poner hay que controlarlas hay que transmutarla pero no estoy renunciando a ella al contrario el pienso que este es uno de los mensajes que debo llevar yo cuando vaya de regreso a donde quiera que vaya si pude percibir algo si pude percibir algo y es un deseo que tengo como mismo se dice que que nos hemos tomado nos estamos tomando muy en serio lo que está pasando aquí me parece que la confederada la federación de que está en 5 en 5 de que lo que está haciendo lo mismo porque si si estamos hablando con un juego y nosotros no estamos tomando muy en serio y por eso sufrimos creo que deberían de tomárselo un poco más a la ligera ellos también en mi punto aquí es mi deseo si este es el final del juego si de alguna manera se tiene que borrar la civilización para dar paso a otra o lo que sea que se tenga planeado hacer mi deseo que ya van seis veces que se elimina se hace ese experimento y se eliminan la se borran civilizaciones completas por qué no se le da la oportunidad a ésta de de experimentar el cambio aquí si es un juego no hay que tomárselo en serio eso es lo que es mi deseo real de que podamos desde aquí no cuando salgamos cuando salgamos es obvio que lo vamos a hacer pero o sea mi deseo es desde aquí poder verlos a ellos acercarse a nosotros compartir con nosotros darnos información contarnos cosas como vimos lo está haciendo de ahí como hizo barro como más a meca como hacen todo esa interacción entre nosotros porque realmente es como dice barro desde arriba se ve la federación de 5 de junto con nosotros no estamos separados entonces dejen de tomarse o sea quisiera que la federación de 5 se dejara tomar esto tan en serio y pensarán en 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 otra cosa vamos a darle otro vamos a darle otro final a esto o sea involucrense un poco más aparezcanse en las naves vamos a divulguen toda la verdad vamos al otro libro si somos creadores tenemos la eternidad para hacer lo que queramos podemos darle un giro a esto compartir aquí reírnos ellos también pueden experimentar emociones y experimentar que no son tan malas no hay necesidad de estar tan serio como lo están no he visto hasta hoy en en todas las imágenes que veo en la red no he logrado ver una imagen de de algunos algunos riéndose no lo he visto entonces si es lo que quisiera que que pudieran bajar que nos vieran que nos enseñaran que les enseñáramos es que se relajaran que vieran vieran cómo vivimos de sin sin encarnar en otros cuerpos o sea viniendo como están ellos ahora mismo que vengan interactúen con nosotros y vamos a darle un final diferente al a esta civilización sé que hay armas que no vinieron a eso sé que hay armas que no pidieron despertar sé que hay muchos que están pidiendo otra cosa pero ahora mismo esas que esas que supuestamente quieren otras cosas no han despertado lo que estamos despierto estamos pidiendo esto estamos pidiendo que se divulgue que se dé toda la información a conocer estamos pidiendo ver la transformación aquí en tercera densidad aquí en el planeta como estamos ahora es lógico cuando salgamos aquí todo lo vamos a ver entonces pero lo lo diferente de esta experiencia y de este experimento sería que lo pudiéramos vivir desde aquí interactuar con ellos entre todos limpiar el planeta que que los dormidos vieran el cambio y tuvieran una oportunidad de despertar aunque ese no haya sido su propósito de todas formas están dormidos entonces si somos nosotros los que los zapaticos rotos los que podemos pedir y los que podemos provocar el cambio en la realidad esta es la realidad que yo quiero de hecho hace mucho tiempo tengo un un encuentro con los arturianos con los aviales azules y con los mayas y es un encuentro que yo lo quiero aquí aquí en la tierra no lo quiero fuera de aquí es un encuentro que yo quiero aquí y y como eso muchas más cosas en vez de parquear en en mi garaje parquear una 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 for 150 con gomas parquearla con un toroide y poder ir a a mi país y ver a mi gente cuando quiera y pasarnos el fin de semana a la playa y viajar dentro del planeta está claro que todavía no podemos salir pero esto esto es algo que que yo creo que nos impulsaría a a un cambio un poco más armónico un cambio bonito sobre sobre esta experiencia en la tierra eh vuelvo al mismo punto hay muchos muchas almas que no vinieron a eso pero están dormidas o si es decir no se han enterado de lo que están pasando de lo que está sucediendo los que nos estamos entrando somos nosotros y pienso que eh o sea este es mi deseo y pienso que es lo que queremos la mayoría de los que estamos despiertos y escuchando esta información eh o sea o sea o sea es cambiarle el rumbo a esto porque como que esto como la información de 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 yacy no es que la información de ella nos empuje a luchar contra la federación no sino que creo que no la estábamos entendiendo y desde un punto de vista como dice ella mucho más elevado mmm no o sea luchar con la federación no va a resolver el problema porque eh desde su punto de vista hay algo que ellos no están entendiendo y creo que no es que no lo están entendiendo sino que se están tomando una responsabilidad muy en serio se están tomando muy en serio esto que es supuestamente un juego pienso que el poder interactuar ellos con nosotros cambiaría el ritmo el rumbo de la próxima civilización cambiaría el efecto que causarían ellos sobre la próxima civilización los enseñaría a ellos de sobre qué tanta libertad se puede dar eh se le puede dar al niño a la hora que encuentre la dinamita porque hay algo sobre sobre esa analogía sobre el tema de el niño y la dinamita si el niño encuentra la dinamita ellos le dan los fósforos pero aquí se está evadiendo una responsabilidad y es que sus padres o sus tutores o los responsables del niño no o sea dejaron mal parquear la dinamita porque un niño no tiene por qué toparse con una dinamita entonces no sé creo que se podría hacer algo diferente creo que podemos de esta manera podemos tratar algo diferente que eh 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 como decía anteriormente después que salga de aquí ya sé que lo voy a ver ya sé que nos vamos a ver ya sé que nos vamos a ver yo siento desde el primer momento de siempre he sentido algo muy cercano a los arturianos eh a los mayas a los avianos azules como le dije mmm no sé como allá afuera de qué manera todavía no sé de qué manera viví con ellos o qué tanta comunicación tuve que lo siento tan cerca pero lo emocionado o sea lo 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 que quiero es poder verlos aquí no cuando salga cuando salga yo sé que lo voy a ver ya sé que lo voy a ver lo quiero ver aquí y estoy seguro que como yo la mayoría de semillas la mayoría de todos ustedes quisieran que eso sucediera aquí conocer a Esbaru conocer a Aneka conocer a a a todos los demás tagetianos a a miles de razas a los Engan a todos quisiéramos conocerlo desde aquí quisiéramos tener esa experiencia desde aquí es donde es donde donde la necesitamos o tal vez ese no fue el contrato que firmamos antes de entrar pero es lo que estoy deseando ahora eh tal vez cuando salga cambie pero ahora mismo que estoy aquí eso es lo que quiero entonces pienso que 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 deberíamos de de dejar de de hacer sentir a la federación culpable mirar que nosotros somos parte de esto y o sea separarnos de lo que está pasando mirar esto como un trabajo que estamos haciendo en equipo y y y exhortarnos a ello eh yo estoy ahora mismo estoy haciendo una invitación a los seres de la federación que se acerquen vamos a cambiar esto vamos a hacerlo diferente esta vez tenemos la eternidad para probar miles de teorías más tenemos la eternidad cuál es el apuro cuál es la seriedad ya estamos aquí y y y ya nos dimos cuenta de lo que pasaba por habernos dado cuenta ahora lo van a destruir no terminenlo vamos a terminarlo diferente esta vez vamos a hacer algo diferente eh eh creo que creo que también a ustedes los ayudaría creo que a que a la federación también ayudaría a entrar y y compartir con nosotros aquí creo que va a ser difícil porque muchas personas no lo van a entender muchas personas no van a querer pero de todas formas van a borrar la civilización entonces si de una forma u otra esto se acaba vamos a hacerlo diferente esta vez vamos a hacerlo diferente otra vez este este es mi deseo ese es mi deseo esa es mi visión eso es lo que quiero y y quisiera que que bueno cada cual con la suya quisieran que que pensaran un poco en esto porque no tiene sentido eh desde aquí tener cosas contra la federación cuando cuando lo más probable es que cuando lo salgamos eh ese sentimiento nos ha eso que podemos podamos sentir ahora nos hace sentir más como sacamos y sea entonces algo más en lo que tengamos que trabajar yo pienso que entendiendo lo desde aquí lo resolvemos interiormente desde aquí nosotros le ponemos amor a esto y podemos cambiarlo podemos darle un final diferente es lo que es lo que es lo que realmente deseo eh quiero mandarle un saludo un abrazo y mucho amor a la a todos los que están aquí a los que no están a los que van a oírlo a los que no van a escuchar a la federación la de la quinta la de la sexta séptima al universo todo y gracias por el programa un saludo